Y hablando de salud, este negocio que les vamos a presentar ahora es una empresa netamente puertorriqueña y es un supermercado único en su clase ya que ellos están dedicados totalmente a la venta de productos naturales y su dueño se ha dado a la noble tarea de asegurarse que cada producto que se va a vender en su tienda sea fresco, sea puro, sea íntegro y sea de la más alta calidad pensando así muy sabiamente en la salud. De sus clientes. Vamos a conocer al dueño del supermercado Freshmart y vamos a ver por qué Freshmart es para todos. Veamos. Bien amigos y me encuentro en el supermercado Freshmart de la ciudad de Caguas y tengo aquí a mi lado al fundador y presidente de esta gran empresa puertorriqueña que ya tiene cinco tiendas en Puerto Rico, el señor Jorge Machado. Jorge, gracias por invitarlo. Gracias. Jorge, estoy viendo que esto es excelente. Tienes un área de frutas, vegetales, verduras. O sea que los clientes pueden venir a los supermercados Freshmart y hacer todas sus compras aquí. Eso es correcto. Nosotros somos un supermercado completo con todos los departamentos que tienen un supermercado regular. Tenemos departamentos de vegetales, frutos y vegetales. Tenemos el departamento de grocery donde están los deslatados, donde están los productos de arroz, todo lo que se come en la casa. Tenemos el área de congelado, productos de refrigerado, tenemos el área de suplementos. Bueno, esto es un supermercado que con una sola visita hace una compra para todo el mes o toda la semana. Y estoy viendo que ustedes son bien estrictos en el control de calidad de los productos que traes a Freshmart. Háblame de eso. Sí, eso es correcto. Nosotros tenemos un departamento de compras y un personal donde yo estoy incluido, donde minuciosamente analizamos los ingredientes de los productos antes de traerlos en Freshmart. Aquí no se trae todo lo que se trae a cualquier supermercado ni demás. Personalmente yo practico esto, este es mi estilo de vida. Y nosotros somos bien estrictos en cuanto a los preservativos. Por ejemplo, el área de HBA, que somos bien estrictos con que los productos no tengan parabén, no tengan sulfide, no tengan petróleo, productos a base de petróleo, lo cual es muy importante. En ese aspecto nosotros nos distinguimos. Aquí los clientes pueden tener la tranquilidad de que lo que vienen a comprar, lo que vienen a comprar, los productos que ellos están buscando, fueron pasados por un sedazo. Y somos, realmente nos esforzamos en ese aspecto. Y fíjate Jorge, lo más que me impresiona de lo que estuve leyendo, de lo que has hecho aquí en Freshmart, es que ustedes tienen una misión y tienes un enfoque bien educativo y me gustaría que el público supiera de qué se trata esto. Sí, contamos con ciertos programas como son las charlas internas que son dadas por profesionales a través de nuestras tiendas. Tenemos clases de cocina totalmente gratis donde vienen a nuestras tiendas y están los itinerarios o en nuestras páginas de internet también. Tenemos el programa de radio, en Radio Isla 1320, los sábados a las 2 de la tarde. Y en el periódico, escrito, somos bien proactivos en esa parte educativa porque entendemos que eso va a ayudar a nuestros clientes y es parte de nuestra misión. Jorge, te estoy entrevistando, pero hay un olor a comida criolla aquí excelente. Háblame del deli que tienen los supermercados Freshmart porque veo que esto es comida gourmet. Háblame de eso. Sí, nuestros delis son exquisitos. Nosotros servimos tanto platos vegetarianos como platos con pollo free range, lo cual significa que estos son pollos que no tienen hormonas ni antibióticos. Muy saludables. Tenemos una gran variedad de platos para todos los tipos de gustos. Proteína, pasta, arroz, sopa. Tenemos sándwiches, wraps. Inclusive estamos haciendo internamente galletas, bizcochos, mantequilla y un montón de platos que son fabricados por nosotros. Exquisitos. O sea que el lugar para venir a almorzar entonces es el deli de Freshmart. Jorge, háblame de las localizaciones de las tiendas. ¿Dónde tenemos tiendas de Freshmart aquí en Puerto Rico? Tenemos tiendas en Aguadilla, Manatí, Atorrey, Carolina y aquí en Caguas. Además de las tiendas, una cosa que no quiero que se me pase es que tenemos varios programas para el beneficio de nuestros clientes. Tenemos programas de Senior Citizen donde tienen un 10% de descuento en todos los productos que no estén especiales y ciertos departamentos que no aplican, pero también tienen el programa de la tarjeta de cliente distinguido que es para las personas que no son Senior Citizen, pero acumulan puntos y luego ciertos puntos le llegan unos cupones en una cantidad de dinero que los redimen en las tiendas. Muy interesante ese programa y tremendo beneficio. Jorge, te felicito. Tienes un negocio excelente y una misión excelente también. Y amigos, los dejamos con esto. Cuidar nuestra salud es responsabilidad individual de cada uno y debe ser nuestra prioridad. Por eso los exhortamos a que tu próxima compra la hagas aquí en Freshmart, porque Freshmart, Jorge, es para todos. Los esperamos, amigos.